La entrevista Sí, mira, ahora que tú estás allá en el exterior, específicamente en la circuncripción número 2, que abarca parte de los Estados Unidos, parte de Sudamérica y parte también de las Islas del Caribe, ¿cómo ves, Fernando, la situación, César, perdón, la situación de la fuerza del pueblo con relación a la diáspora dominicana en las tres circuncriciones que tiene la República Dominicana para las elecciones del próximo 19 de mayo? Evariste Jiménez, de este lado. Un saludo a todos los compañeros ahí que están en cabina, un abrazo fuerte. Mira, tú sabes que la Junta Central Electoral ha hecho un esfuerzo extraordinario para aumentar los empadronados, es decir, el padrón de votación en las tres circuncriciones del exterior, llegando a 886 mil hábiles para votar en las tres circuncriciones. La puerta del pueblo, desde su nacimiento, ha tenido un crecimiento impresionante en todo el exterior, en todo lo que es la diáspora dominicana. Y esto se debe a que en los últimos 14, 16 años, esta diáspora ha sido desatendida. Es decir, no ha habido grandes aportes para los dominicanos en el exterior. Te pongo un ejemplo sencillo, como lo es el famoso impuesto de los 10 dólares. El propio candidato presidencial de la República, el presidente de la República y actual candidato del PRM, ha ofrecido en varias ocasiones que eso se va a desmontar y no se ha logrado. Todos los beneficios que se le han prometido a los dominicanos en el exterior, tanto en Europa como en el resto del mundo, tampoco se le ha cumplido. Y políticamente, todas las posiciones que hay en el exterior, en el actual gobierno del PRM, han sido designadas gente que han traído desde Santo Domingo. Es decir, no le han dado oportunidad a los compañeros, tanto de Europa como de los Estados Unidos, de ocupar esas posiciones. Entonces, eso tiene en el ámbito partidario una molestia importante y en el ámbito de los dominicanos, inconformidad con los resultados del gobierno. Lo que ha permitido entonces que la oposición, en este caso, la liderera, la fuerza del pueblo, poder construir partidos robustos en este exterior del país. Pero hay una situación, César, para darle paso a mi querido amigo Samuel. Es con relación a que en la actualidad el partido de gobierno tiene los siete diputados. Toda la mayoría de las encuestas que se han hecho generan mayor favorabilidad, tanto aquí como en el exterior, al partido de gobierno. Y además, para concluir con esto, es que muchos de los reclamos que en estos momentos se está haciendo la oposición, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, se hicieron de la vista gorda. ¿Qué opinión tienes tú al respecto con relación a esas opiniones que tienen otras partes en el exterior? Mira, el tema de que el partido de gobierno tiene los diputados es correcto, lo que afirma. Pero recuérdate que eso ocurrió en la ola del año 2020, en esa ola que prácticamente arrasó con todas las posiciones por la molestia que existía en ese momento con el gobierno de turno. Y eso es lo que te digo, que nosotros como Puerto del Pueblo hemos aprovechado las encuestas. Yo te digo, el gobierno saca sus encuestas donde dice que tienen los ganadores. Ahora mismo, aquí en la Florida desde que llegué, llegué el día de hoy, no había llegado todavía bien al salón y ya los compañeros me estaban mostrando las encuestas donde ellos aparecen con mucha favorabilidad e intención de voto. Recuerda que el voto en el exterior es el voto más complicado que existe para los dominicanos, en vista de que aquí el día de las elecciones en República Dominicana es un día normal. Es decir, no hay cese de labores. Aquí hay que ir a un lugar específico a votar, hay que empadronarse primero. Es bien complicado. Y lo que he visto, tanto en la circunclusión 1, Nueva York, tenemos tres excelentes candidatos, dos caballeros y una dama, y aquí en la Florida tenemos uno y uno. Lo que he visto que ellos están haciendo es precisamente fidelizando las personas que empadronaron para esta votación. Esto se va a definir realmente con la capacidad que tenga el partido y tenga los compañeros de motivar el voto con las propuestas y proyectos que ellos han presentado en este periodo. César. Saludos, saludos, César. Julio aquí de este lado. Yo quería también aprovechar y sumar al comentario de mi compañero Aristi, que usted dijo que el gobierno se ha olvidado de los dominicanos en el exterior, pero no sé si quería hacer como reconectar un poco al discurso que realizó el presidente el pasado 27 de febrero, donde por primera vez en la historia, los dominicanos en el exterior tienen por primera vez en la historia la conexión gratuita de seguir sus estudios desde fuera de su país. Esto quiere decir que en más de 37 ciudades, en 22 países, el programa que ha implementado el INDEX y el InfoTech se ha expandido en 42 temas diferentes, en 42 rubros, y también el Ban Reservas ha abierto tres oficinas en Nueva York, Madrid y Miami, que son los tres puntos donde mayor cantidad de diáspora se encuentra. Esto ha facilitado que miles de dominicanos tengan una reconexión bancaria con República Dominicana. Adicional a la demanda que se ha tenido, que en los otros gobiernos nunca se cumplió, en este gobierno se ampliaron una cobertura de consulados y de consulados móviles donde se necesitaba por la demanda de servicios. Por ejemplo, se han abierto... Ah, pero es una nota de prensa que tú vas a leer, Julia. ¿Eh? Es una nota de prensa que tú estás leyendo. No, lo que le estoy recomendando al invitado, porque parece que se le olvidó, que es importante también destacar, porque él dice que el gobierno actual se olvidó de los dominicanos. Sí, pero déjale que responda. Adelante, César. Y quería recordar en los cinco consulados que se han ido en los Estados Unidos, que eso no es nada para él, eso no es nada. Es solamente un consulado diario que se llama el dominicano mexicano. Julia. Yo no sabía que era vocera del gobierno, pero si no... No, no soy vocera del gobierno. No soy una dominicana que vivió en el exterior. Julia, 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 permítele al invitado, Julia. Permítame felicitarle y déjeme hablar, porque si era un monólogo, yo la escucho por la radio. Es así. Si usted no es vocera, la felicito porque lo hace muy bien, es coherente en su discurso. Él tiene un hilo conductor brillante y magnífico, tal igual que el hilo conductor del presidente de la República, que está basado en mentiras. Eso es lo que él le vendió el 27 de febrero al gobierno dominicano. Lo del tema de los estudios, yo quiero que usted me dé el resultado. El primer corte de la gente que se inscribió a continuar su estudio en los Estados Unidos, nadie, absolutamente nadie, porque ese no es el problema de los dominicanos en el exterior. Usted me puso un tema que es barreserva. Yo, de las pocas instituciones del gobierno, en este caso, barreserva es una institución, no es directamente gubernamental, es un banco que depende del Estado. Es de las que mejor gestión ha hecho. Mi amigo Samuel Pereira definitivamente ha hecho una gestión eficaz y eficiente. Ahora, con respecto a las oficinas del Banco de Reservas en el exterior, esas son estafetas informativas. Jurídicamente y legalmente es inoperante el Banco de Reservas. Es lo mismo que usted, cuando vaya a una oficina de esas, que lo que está dando el empleo a dos o tres gentes, y llame por teléfono a Santo Domingo, es la misma gestión. Eso aquí no tiene ningún tipo de efecto. Los problemas básicos del dominicano en el exterior, que es trasladar sus muertos, que es poder canalizar los servicios que el Estado Dominicano le da en un solo lugar, eso no se ha cumplido. Y el famoso, reitero, los 10 dólares de impuestos, que tiene cuatro años mareado al pueblo, Luis Abinader, y no lo acaba de quitar. Entonces, con todas esas razones, ya veremos resultados. Veremos resultados en estas elecciones en el exterior. ¿Cómo le va? Y si lo que estamos nosotros planteando como oposición es cierto, o lo que están ustedes planteando como gobierno es cierto. César, una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes como Fuerza del Pueblo, entonces, ya de cara a las elecciones de mayo? Tú sabes que mucho se dice que los medios, tú sabes que todos los días informan sobre la desafiliación de miembros, tanto de la Fuerza como del PLD. Pero, ¿cuál es la realidad sobre todo esto? Pero, la realidad es que estamos... Parece que hemos perdido contacto con César Fernández, pero mientras conectamos de nuevo, hablamos para toda la audiencia, hablamos con César Fernández, el ingeniero César Fernández, que es miembro de la dirección política del Partido de la Fuerza del Pueblo, y director de propaganda también del mismo. Y anda en estos momentos en la seccional del exterior de los Estados Unidos con el candidato presidencial de su partido, el expresidente Leonardo Fernández. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.